te dijera estoy enamorada de ti yo que sé sabes pero no te lo va a decir y aparte ya no puede quedar así el día de hoy en la casa de los famosos Cristina le pregunta a Rome si Clovis volverá a buscar a Leska y él contesta de una forma sincera y menciona que sí que lo va a hacer y la va a volver a buscar posteriormente lo que es Cristina le pregunta a Rome quién le gusta y por qué no ha avanzado menciona que Ari pero tiene novio y la verdad no se quiere meter por lo cual no planea meterse en esa relación le pregunta acerca de que si va a funcionar lo de Alana y Guti y él menciona que para ser sincero Guti es muy listo y solamente Guti la usaría para permanecer más tiempo aquí es una carta que no quiere usar hasta un momento pues ya que realmente ya esté en problemas para salir posteriormente a esto le pregunta acerca del poliamor y él menciona que ha estado en una relación así pero que es puro problema y en sí no por sentimientos de celo o algo por decirlo sino por problemas muy tontos como qué vamos a comer a una le gusta una comida pero cuando una mujer te dice qué quieres comer lo que tú quieras pues exactamente no es lo que tú quieras es lo que ella quiere pero no te lo está diciendo así que simplemente no elegían qué comer y una quería algo y otra quería algo y al final decía no no me gusta no me gusta eso y cuando sus compas enteraron de ah no pues tienen dos novias a la vez mencionó que cuando ellos se dieron cuenta lo grave que es tener pedos por dos mujeres a la vez pues dijeron no yo no quiero eso para mí y Cristina le pregunta pues cómo fue menciona que su primer novia era una brasileña y de ahí conocieron a una niña muy chiquita de Colombia chiquita en el aspecto de altura y además menciona que a su novia le gustaba esta chica por lo cual empezaron a tener pues cierta relación abierta con ella pero cuando vivieron juntos y todo eso el tema era ese que él tenía que trabajar y salir de casa y cuando regresaba ellas dos ya tenían pedos literalmente peleaban por estupideces muy pequeñas como la ropa quién iba a lavar esto o por qué no estaba cómodo esto y sobre todo por la comida por qué comen esto por qué no hay esto y bueno Cristina se impacta y menciona que ella nunca ha tenido una relación de poliamor porque con las personas que ha estado son muy celosas además de esto le pregunta entonces a Romeo por qué no ha avanzado con Ari menciona que independientemente de lo que él sienta pues sí él no se va a meter en lo que es la relación y que perfectamente él sabe que cualquier pareja que llegue a él se ganó la lotería porque es una persona autocompleta muy inteligente y sobre todo porque para nada le va a faltar a esa mujer nada lo cual es una gran ventaja pero menciona que él mismo tiene un autovalor muy alto por lo cual no le gusta cualquier chica menciona que cuando una chica es muy accesible y puede estar con este y con el otro ahí es cuando le deja de gustar y le menciona y por qué no te gustó a Leska y que fue por lo mismo porque se dio cuenta que podía estar con Cristian con Clovis y pues la verdad no él busca una persona que sea muy completa la cual tenga un nivel muy alto y que no con cualquier persona puede estar porque él tiene una persona de un alto valor para ella misma y Cristian menciona que pues ella es más de a mí me gusta este y este lo quiero pero Roma le pregunta y siempre le ha funcionado y dice que sí siempre ha estado con la persona que le gusta y aunque pase poco o mucho tiempo siempre caen y bueno cualquier novedad que suceda la subida al canal suscríbete para estar al tanto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video